¡Suscríbete al canal! ¡Plantad las cargas! La tumba del profeta, tras todo este tiempo. ¿Y el artefacto? Dentro. Si Dios quiere. Abridlo. Con cuidado. Puede ser muy peligroso. ¿Quiénes sois? Eres una chica leísta. Creo que lo sabes muy bien. La Trinidad. ¿Dónde está el artefacto? No sé de qué me hablas. No intentes engañarme. Nos has traído hasta aquí. Mira. Cuando llegué, ya estaba vacío. No había ningún cuerpo, ni mucho menos un artefacto. ¡Ambajú! 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 ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Ya falta poco! ¿Qué es esto? ¡Jona! ¡Lara! Tengo tanto que contarte que no sé. ¿Estás en la tumba del profeta? Sí, pero me han seguido. ¿Qué? ¿Quién? Se hacen llamar la Trinidad. Han intentado matarme. ¿Qué narices pasa aquí? Me estás asustando. La tumba estaba vacía, pero creo que buscaban la fuente divina. ¿El artefacto que buscaba tu padre? Sí, y hay más. Encontré este símbolo en la tumba. Sabía que lo había visto antes. Me estaba volviendo loca. Entonces me acordé de que lo había visto en los libros de papá. Escucha esto. La ciudad perdida de Kitev. Se dice que desapareció en Siberia en el siglo XII. La leyenda cuenta que en la víspera de la invasión de la horda mongola se hundió bajo un lago. Y tiene que ver con...